Vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Esta gente es un peligro público. Este tipo sale a qué decir esto sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complejo. Sale a qué decirte que, amigo, es que has trabajado demasiado, has sido demasiado, has encarnado demasiado a la clase trabajadora. Tanto la has encarnado que te vamos a expoliar. Vas a ser expoliado, pero, amigo, si yo hace 15 o 30 años era pobre como una rata. Todo esto me lo he ganado sudando sangre. Pero es que, amigo, has sudado demasiada sangre. Si te hubieras quedado por aquí, pero es que has llegado muy alto. Te has exprimido demasiado como clase trabajadora. Pero no era eso lo que me decíais que hiciera. Ya. Pero lo que te decimos es lo que le decimos o lo que le dicen las farmacéuticas a los enfermos. Que es, tú mantente enfermo, pero no te cures. Porque mientras te mantienes enfermo, no sirves. Mientras te mantienes enfermo, pues puedes pagar un medicamento todos los meses. Si te curas del todo, ¿qué rédito sacamos nosotros? Hombre, el rédito es que me habéis curado. Para vuestro prestigio. ¿Qué prestigio ni qué prestigio? Hablamos de dinero, amigo. Estos son negocios. Tú enfermo. Y mes a mes compras tu pastilla. O día a día. Si tu perro coge lismania, pues día a día pastillita para el perro. Y a lo mejor ya se puede curar, pero sale más rentable que tu perro tenga lismania a que no sea un perro que la sufrió y que se ha curado. Y para esta gentuza sale más rentable que tú seas clase trabajadora toda la puta vida. Hoy ha salido Pedro Sánchez a hablarnos para decirnos algo muy importante. Les anticipo que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país. Y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo... Y el que tiene dinero para vivir 100 vidas, ese no ha trabajado, no ha sido clase trabajadora. Ese no ha sido clase trabajadora. No ha estado noches en vela, no ha sufrido frustración, no ha quebrado antes de volver a empezar otra vez un nuevo negocio. Y ha vuelto a quebrar, y ha vuelto a cerrar la persiana. Es como si aparecieran por designio divino. El rico, el que tiene dinero para vivir 100 vidas, de repente aparece. Oye, ¿cómo has llegado a tener tanto dinero y un Lamborghini? Pues no sé. Me he despertado. Me he desprendido del vientre de mi madre y de repente pues así me he visto. Rico, millonario, con Lamborghini y con tres rubias en un jacuzzi. Ah, pues le vamos a grabar a usted. Para que las clases trabajadoras, en la cabeza de Pedro Sánchez, imagino que es así. Imagino que es así. ¿Cuánto dinero tienes tú, Pedro Sánchez? Y por cierto, al marido, al marido no, al padre de tu mujer, que en paz descanse, don Saunas, ese señor, todo ese dinero que tenía, porque tenía dinero, ¿eh? Habría que haberle grabado más, habría que haberle grabado menos a tu hermano Sánchez. Hay que grabarle más, hay que grabarle menos, igual habría que grabarle más. Pero grabaciones de las de Villarejo, quiero decir, para saber realmente qué pasa ahí. Para esta gentuza, el que se ha dejado el lomo trabajando y tiene dinero para 100 vidas, como si es para 200, tiene que pagar. Porque a esta gentuza se le olvida que esa persona también ha sido clase trabajadora. Es todo el concepto este asqueroso e infantil, basado en el odio del marxismo este más pueril de expropiarle al rico. El rico no tiene derecho a ser rico y hay pobres porque hay ricos y los pobres sufren porque los ricos están comiendo caviar en sus jets privados. ¿Qué hay que hacer contigo entonces, Sánchez? Que vas en jet privado todo el tiempo, hasta para trayectos de 45 minutos. Porque luego le limpiar los zapatos a Mohamed VI, que es un sátrapa, que ahora hablaremos de alguien que me pone los nervios de punta, llamado Josep Pedrerol. Que es el eterno bienqueda y que se ofende mucho si a Mohamed VI le llaman sátrapa. Entonces silencia al personal del chiringuito. Esta gente es un peligro público. Este tipo sale aquí a decir esto sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complejo. Sale aquí a decirte que, amigo, es que has trabajado demasiado. Has sido demasiado, has encarnado demasiado a la clase trabajadora. Tanto la has encarnado que te vamos a expoliar. Vas a ser expoliado. Pero, amigo, si yo hace 15 o 30 años era pobre como una rata. Todo esto me lo he ganado sudando sangre. Pero es que, amigo, has sudado demasiada sangre. Si te hubieras quedado por aquí... Pero es que has llegado muy alto. Te has exprimido demasiado como clase trabajadora. Pero no era eso lo que me decíais que hiciera. Ya. Pero lo que te decimos, es lo que le decimos, o lo que le dicen las farmacéuticas a los enfermos. Que es, tú mantente enfermo, pero no te cures. Porque mientras te mantienes enfermo, no sirves. Mientras te mantienes enfermo, pues puedes pagar un medicamento todos los meses. Si te curas del todo, ¿qué rédito sacamos nosotros? Hombre, el rédito es que me habéis curado. Para vuestro prestigio. ¿Qué prestigio ni qué prestigio? Hablamos de dinero, amigo. Estos son negocios. Tú enfermo. Y mes a mes compras tu pastilla. O día a día. Si tu perro coge alismania, pues día a día pastillita para el perro. Y a lo mejor ya se puede curar, pero sale más rentable que tu perro tenga alismania, a que no sea un perro que la sufrió y que se ha curado. Y para esta gentuza, sale más rentable que tú seas clase trabajadora toda la puta vida. Pero que no trabajes tanto como para curarte de ser clase trabajadora y poder vivir bien y decir, pues mira, tengo unos ingresos pasivos que me funcionan en automático, tengo 20 casas, como Wyoming, que tiene 21 inmuebles, y no veo que nadie le quiera expoliar. Porque tú puedes ser rico, pero tienes que ser de izquierdas para ser rico. Porque si además no eres de izquierdas, hay pobres que no comen por tu culpa. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte. ¿Quién los va a comprar, gilipollas? ¿Quién va a comprar los putos automóviles eléctricos? Que ya hay un montón de empresas, de marcas, de casas, de automóviles que se están bajando del tren y están diciendo, madre mía, qué absoluta hecatombe el tema del coche eléctrico. Qué absoluta hecatombe. ¿Quién va a comprar los coches eléctricos con el precio que tienen, Sánchez? Y te pregunto a ti, como le podría preguntar al flamante alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el abanderado del narcoguerrillero Gustavo Petro, el que le entregó las llaves de oro de la Villa de Madrid después de que su partido recibiera al sujeto con honores en el Congreso de los Diputados. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghini. Claro, porque a las empresas que quieran venir aquí a España a invertir, algún fabricante que le hubiera pasado por la cabeza la idea de venir aquí a España a abrir una fábrica de automóviles eléctricos, viendo lo que haces tú con la política y con los cupos y con el expolio fiscal, seguro que le apetece muchísimo venir a invertir a España. Cuando te escucha te va a decir un inversor que quieres meterle caña a todos los que tengan ya dinero en el banco para 100 vidas, seguro que a ese le apetece mucho venir a España. Seguro. Que el primer destino en el que va a pensar es España, donde no hay saqueo fiscal, donde puedes dar golpes de Estado, donde puedes casi quemar a un guardia urbano dentro de un camión, donde puedes asaltar coches de la guardia civil, donde puedes dejar en silla de ruedas a policías, donde puedes hacer todo lo que te dé la gana, donde puedes pasarle por encima a unos guardias civiles con unas narcolanchas y triturarles con las hélices y todo eso no está tan perseguido como que tú no pagues la cuota de autónomo. Seguro que a un inversor en coches eléctricos, a un fabricante o a un potencial fabricante, le va a apetecer mucho venir a España para emprender su singladura empresarial. Y algunos imbéciles aplauden a este tipo desde su odio, su envidia, su frustración, su vaguería, pensando, sí, sí, que les juegan a los ricos. El que tenga ya para 100 vidas, que pague más, que yo mira cómo estoy por su culpa. Porque no entienden que después el discurso será los que tengan para 30 vidas que paguen más y luego los que tengan en el banco para 10 vidas y luego los que tengan en el banco para 5 vidas y luego los que tengan en el banco para una vida y media y alguno ya empezará a temblar y pensará pues yo creo que tengo en el banco para una y me da justito y entonces aparecerá Sánchez y dirá y los que tengan en el banco para una vida, hombre, pero es que es la vida que tengo ahora, no puedo tener en el banco para asumir esta, para afrontar esta, es que es demasiado, porque hay gente que ni siquiera tiene para media vida y esos que no tienen para media vida necesitan de tus recursos que tienes para una vida entera. De algún lado hay que sacar. ¡Qué horror de país! Yo celebro tener ahora 40 años y que algunos recuerdos estén por ahí diluidos, porque si tuviera la conciencia o hubiera tenido conocimiento y conciencia desde hace 40 años, quiero decir que si hubiera empezado a tener conocimiento hace 40 años y no hace 20 o 22 o 23 porque yo en mi adolescencia estaba a otras cosas pues probablemente estaría más escandalizado. Si yo fuera un señor de 80 años diría Dios mío lo que ha sido este país y mira lo que somos. No sé si me daría para levantarme de la cama. Afortunadamente no lo puedo poner tan en comparación porque me faltan muchos datos previos a los años 90. Datos digo de los registrados físicamente, de los vividos, no de los conocidos o de los memorizados, de los vividos. Y ya con lo que recuerdo me escandaliza. Es Venezuela. Es un discurso que podría dar perfectamente maduro. Si tienes para 100 vidas amigo vas a pagar. Es que claro hay gente que no tiene para 100 vidas. Las clases trabajadoras tienen que vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!